Amigo comerciante, en Zorro Abarrotero sabemos que para ti lo más importante son tus clientes. Así que ahora podrás endulzar sus momentos con la deliciosa paleta Pubal Cream Frambuesa Acid, que viene rellena de un rico chicle púbalo. Sin olvidar que también debes llevar el chicle púbalo por a acid, que con su rico sabor deleitará los paladares de chicos y grandes. Así que ya lo sabes, que no falten en tu tienda o negocio. Y consiente a tus clientes como ellos merecen, con la gran variedad que encontrarás en Zorro, la central de abastos de la esquina.